Pocos hombres han pasado a los albores de la historia por sus acciones, como Oton Kreshmer, un hito en la historia de la guerra submarina. No solo fue capaz de detener uno de los mayores tonelajes hundidos por los capitanes de Uvo durante la guerra, sino también innovó en el combate naval como pocos lo han hecho, hasta el punto de llegar a ser jefe del estado mayor de la OTAN. Kreshmer nació en Asilesia Prusiana y antes de unirse a la marina imperial alemana, estudió inglés y literatura en la Universidad de Exeter, en Inglaterra. En su entrenamiento como oficial navegó en el barco escuela Niobe y luego el crucero ligero Emdem. Luego sirvió en el corazón de bolsillo Deutschland y el crucero ligero Kohl. Finalmente fue trasladada la nueva U-Bot Baffe en 1936 y se le asignó el U-35 como primer oficial de guardia y fue comandante suplente en una patrulla en aguas españolas durante la guerra civil española. Sin embargo, fue en septiembre de 1937 donde inició su larga lista de éxitos. En esta fecha asumió el mando del submarino U-23, un tipo 2B y tuvo a la tela de patrullar el Mar del Norte frente a las costas de Gran Bretaña. Allí hundió el petrolero danés Dutmark de 10.517 toneladas, luego el destructor británico HMS Dutting de 1.375 toneladas. En total, el U-23 hizo 8 patrullas en las que logró hundir 8 buques con un aproximado de 27.000 toneladas. Para abril de 1940 abandonó el U-23 y se le comisionó el U-29. Allí consiguió sus mayores victorias gracias a sus ataques nocturnos en superficie contra convoys, realizando 8 patrullas y hundiendo 39 barcos con un total de 246.794 toneladas. Su mejor día de caza respecto a un número de buques hundidos fue el 19 de octubre de 1940, cuando con otros 7 submarinos atacó el convoy SC-7, que constaba de 34 mercantes y 4 buques de escolta, a la altura de Rothkal. La mitad del convoy fue hundido y ningún submarino alemán fue dañado. Luego, en noviembre de este año, hundió tres cruceros mercantes armados británicos, Laurenting, Patroclus y Uforfar, con un total de más de 46.000 toneladas. Todas estas hazañas hicieron que le llamasen Silent Otto o el silencioso Otto, el rey del tonelaje. ¿Cómo logró tales números? Lo hizo usando su táctica preferida, infiltrarse y atacar desde dentro de la formación de barcos mercantes. Krenchmer prescindió de la práctica estándar de disparar salvas de torpedos y, en cambio, promovió una política de un torpedo, un barco. Además, desarrolló una forma para evitar los sonares de la escolta de los grandes convoys, favoreciendo los ataques desde la superficie, en contraposición a los ataques estando sumergido. Con tal de evitar el sonar de los barcos escoltos del convoy, Krenchmer optó por no sumergirse, lo cual le permitió aprovechar a velocidad submarino en superficie. Al estar concentrados en la búsqueda de objetivos sumergidos, los convoys aliados ignoraban que un submarino pudiese atacar en superficie. Así, aprovechando la oscuridad de la noche, se deslizaba a gran velocidad al interior de los convoys y a través de la pantalla de la escolta. Allí, desde la torre bajo Lubot, que era prácticamente invisible en la oscuridad a las vigías aliados, atacaba varias veces a los mercantes aliados, ya sea con sus torpedos o con el cañón de cubierta. Mientras los escoltas iban a responder el ataque, el submarino podía alcanzar otros objetivos, antes de evadir el convoy y a gran velocidad. Así fue como se volvió un hito entre la Krenchmarine, lo cual logró gracias a 11 máximas. Los vigías eficientes son de primordial importancia. Es esencial no solo detectar el objetivo, sino detectarlo a tiempo. Los barcos solitarios deben ser atacados en la superficie con disparos para ahorrar los costosos torpedos. Los supervivientes deben recibir asistencia siempre que sea posible. Los convoys solo deben ser atacados a luz del día, si no es posible esperar anochecer. Es vital atacar de noche desde el lado oscuro del convoy, de modo que el objetivo se perfile y el submarino quede en la sombra. Cuando hay poca o ninguna luz de luna, ataca desde el lado de Barlovento, es decir, desde la dirección desde la cual llega el viento. Ello para evitar una onda de arco blanca visible cuando conduces contra el viento. Usar un torpedo por cada objetivo. Juego a corta distancia. Una vez que se ha lanzado el ataque, no es necesario sumergirse excepto en circunstancias de extrema necesidad. En la superficie, es más fácil para ti detectar al enemigo que el enemigo a ti. Usar solo dos horas antes del amanecer todos los días, para el descanso de la tripulación, barrer con el equipo de detección de sonido y demás. De lo contrario, permanece en la superficie. Con estas máximas, se convirtió en uno de los más grandes haces de la guerra submarina. Pero, ello terminó el 17 de marzo de 1941. En esta fecha, cuando navegaba por aguas al suroeste de Islandia junto con otros cuatro submarinos siguiendo el convoy rápido HX-112 que se dirigía a Liverpool con cargas de combustible, se vio sorprendido por la presencia de uno de los destructores de escolta, el HMS Walkie. Inmediatamente, el oficial de guardia ordenó inmersión, aunque Krushmer hizo lo imposible por evitar la maniobra y huir en superficie. Ya era tarde, el 1-29 fue detectado por el ASDIC del Walkie y fue atacado intensamente con cargas de profundidad, las cuales dañaron los motores y las helices de la nave. Incapaz de mantener la velocidad, sumergido a algo más de 200 metros y ante el inminente agrietamiento del casco, Krushmer se vio obligado a introducir aire en los depósitos de lastre y salía a superficie con la proa por delante. Allí se quedó escurado mientras los hombres del Walkie le disparaban. Murieron tres de los tripulantes, pero lograron salvarse 40 hombres. Una vez hundido el submarino, la tripulación del 1-29 quedó a la deriva y finalmente fueron rescatados por el Walkie. Krushmer, que siempre fue considerado como un caballero por el enemigo y por su propia tripulación, pidió a uno de sus hombres que se hiciese al agua para recuperar su gorra. Preguntando por qué, su respuesta fue simplemente que era necesario, a fin de rendir su submarino al capitán británico vistiendo íntegramente su uniforme oficial, como muestra de respeto. Cuentan que una vez rescatados, Krushmer se presentó en la cubierta del HMS Walkie y ante la perplejidad de los británicos, saludó marcialmente al capitán Donald Macinter y le felicitó por su captora en correctísimo inglés. Una vez en Londres, la Royal Navy interrogó a la tripulación. El informe, nombrado 1-29 interrogator de supervivientes abril de 1941, señaló de Krushmer, sus opiniones políticas eran menos extremadamente nazis de lo que se suponía. Al ver los cráteres de una barra de bomba cerca al palacio de Buckingham, estaba realmente sorprendido de que sus compatriotas hubieran hecho un intento tan obvio de bombardar del palacio. Hablaba inglés bastante bien, aunque le faltaba práctica. Todo su comportamiento era tranquilo y silencioso, y parecía ansioso por ser amistoso. También sospechaba menos de los oficiales británicos que su primer teniente. De su personalidad y visión de la guerra, decían, daba la impresión de ser un hombre tranquilo y deliberado, parecía más un estudiante que un momento y no hizo planes elaborados para atacar convoys. Admitió que se había cansado de la guerra hace algún tiempo, y que últimamente no había obtenido satisfacción al unir barco tras barco. Durante más de cuatro años, fue prisionero de guerra en Canadá en el campamento 30. Allí, logró permanecer en contacto con el alto malo de Wood. Regresó a Alemania en diciembre de 1947. En 1955, Kirchner se unió a la Bundesmarine, Marina Federal Alemana, y en 1957, se convirtió en comandante del primer escuadrón de escolta. En noviembre de 1958, se convirtió en comandante de las fuerzas anfibias. Desde 1962, ocupó varios puestos en el Estado Mayor, antes de convertirse en jefe de Estado Mayor en la OTAN. Como comandante de las fuerzas navales aliadas, en mayo de 1965, cargo que ocupó durante cuatro años. Se retiró en septiembre de 1970, con el rango de Frotillat Admiral, o Almirante de la Flota. Otto fue muy estricto y leal con las leyes de guerra. Eso le dio un gran respeto entre la abladuría de la Segunda Guerra Mundial, y un gran renombre entre los soldados alemanes que lo admiraban. En el mismo hundimiento de su boat, asistió a su tripulación con tal de que el mayor número de ella escapa del submarino, hasta el punto de ayudarlos a subir a las redes del barco británico que los recibió. El mismo Kretschmer tuvo que ser ayudado por un marino británico, ya que, ante la ayuda prestada a sus hombres, quedó sin fuerzas. Obtuvo grandes condecoraciones, entre ellas, la cruz de caballero con hojas de roble y espadas, y fue mencionado cinco veces en la Berchmark-Berich, el cual era un informe de diario realizado por el OKW con respecto a la estación militar en todos los frentes. Logró hundir 47 barcos, 274.418 toneladas, y averiar otros 5, 37.965 toneladas.